¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? ¿Qué es el Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca? algo que es también inapropiado bueno, pero hay otros temas para que vean si esto tiene importancia por ejemplo, no aceptar la transexualidad de un niño o de una niña afecta totalmente a su identidad sexual y a su vida sexual amorosa y por ejemplo otro más, claro enseguida lo comprenderán, además en España ahora es que es ridículo con las leyes que tenemos que siga sin etiquetarse así no aceptar la orientación del deseo que no sea heterosexual de un hombre o de una mujer, claro a hablar solo de los abusos sexuales y no de la sexualidad en un sentido positivo y también a decir cosas que no están fundadas científicamente por ejemplo, claro oigo muchísimo la idea de que toda persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia, en fin tiene un trauma terrible y va a tener una vida difícil no es verdad hay personas que es verdad, claro ya especificaremos más pero es un error la mayor parte de las personas que han sufrido abusos sexuales incluso sin ayuda en fin depende de lo que haya ocurrido hablaré de algunos casos pero digamos que rehacen su vida y la hacen bien claro, la otra tendencia es minimizarlos entonces por eso empiezo actitudes y enfoques se superan bueno, dos actitudes las dos son erróneas las dos son erróneas y sin embargo están muy extendidas una actitud que yo la denomino sexofóbica porque no está reconciliada con el hecho sexual entonces ¿por qué se caracteriza? pues fijaos niegan la sexualidad infantil ¿no? como se venía haciendo como si no existiera no ven desde la perspectiva de los adultos luego están muy obsesionados por la sexualidad infantil se acaba persiguiendo y eso sí en este contexto hay mucho énfasis en los abusos y mucho énfasis en sobredimensionar el problema grave que ya son bueno, la segunda es sí, es sexofínica pero ha sido irresponsable y todavía lo es en buena parte de manera que en esta segunda que no es intolerable se han negado los abusos durante muchísimo tiempo o no le da importancia a los efectos como le ocurrió a King's Day o incluso los más exagerados que todo es normal en sexualidad de manera que ninguna de esas dos actitudes ningún profesional responsable ni que estudie el tema se puede permitir hay que hacer dos cosas el fundamental reconocer la sexualidad infantil y reconocer la gravísima dimensión de los abusos sexuales a menores y plantearnos cómo afrontarlos es que hay que hacer las dos cosas a la vez o sea no se pueden sobredimensionar los abusos haciendo lo que no necesitan las víctimas ¿no? hay que ayudarlas cuando lo necesitan claro hablo primero del buen trato cómo hay que afrontar la sexualidad y luego claro del maltrato reconocimiento de los abusos otros maltratos sexuales y la ayuda a las víctimas y los agresores responder bien a todas estas falsas creencias responder bien sería saber mucho ¿no? pues no lógicamente pues ya entiendo que si no han trabajado este tema pero es importante bueno algunas son muy fáciles los abusos sexuales son poco frecuentes esta cuando yo empecé con el tema era una creencia bastante extendida entre la población ahora más bien yo creo que es al contrario 15 de cada 100 niños varones antes de los 17 años habían sufrido abusos en España aquellos que pudimos entrevistar en el año 93-94 y que entonces tenían entre 18 y 60 años solo lo sufren las niñas bueno yo acabo de decir por el mismo motivo igual ¿no? lo sufren las niñas tienen posiblemente doble de posibilidades ¿no? pero claro es que la mitad de posibilidades siguen siendo muchas hace años no pasaban estas cosas es que nosotros entrevistamos los que en ese año 94 tenían entre 18 y 60 años echen ustedes para atrás y ya tienen los datos ahí y ya hay que especificar un poquito más la cuarta los agresores son enfermos mentales esa era pero pero por ejemplo hay otra que oigo ahora en los congresos que aún siendo verdad no me gusta que justo los agresores no son enfermos mentales son personas normales ¿no? y veo libros pasa en las mejores familias afirmaciones de ese tipo bueno yo uso un término no sé si les gusta si lo pueden usar ahora en adelante yo digo efectivamente la mayor parte de ellos no son enfermos mentales pero tienen un grave problema de socialización grave problema gravísimo problema ¿solo se dan en las clases sociales bajas? bueno eso está muy dicho ¿no? no solo ahora claro sí que se dan más en sociedades violentas en las guerras en sociedades con hacinamiento los menores no dicen la verdad cuando acusan a ver está más delicada también sería falsa los menores nunca mienten cuidado que eso es más fácil que lo digáis y es también mentira bueno la mayor parte de los menores de esto hay investigación la mayor parte de los menores cuando dicen una cosa de estas es porque ha ocurrido otra cosa es que tengan la capacidad de dar un testimonio que sea calificado por veraz por un juez eso ya es otro problema ¿no? por ejemplo grupos de adolescentes que tienen un conflicto con una autoridad por ejemplo un profesor por eso una de las cosas que hay que estudiar con esto es qué relaciones tenía la persona que acusa y otro de los contextos el más difícil para un evaluador es cuando se acusa que se está abusando de un niño o una niña que al ser muy pequeño tenemos muchas dificultades para obtener un testimonio valioso bueno los niños son seductores o responsables del abuso los niños o niñas son seductores pero a veces no sé si ustedes han viajado mucho pero cuando viajan mucho a veces hay niños en determinados países que en fin lo mismo que aquí pues pueden ustedes ver gente ejerciendo la prostitución en determinados sitios pues hay sitios de esos países donde se ven niños es decir que ha habido un proceso de corrupción o bien de obligación o bien de obtención de beneficios un proceso de corrupción etcétera pero los niños en principio no son seductores no pero quiero decir para que den ustedes respuestas precisas eso es de lo que se trata si ocurriera mi entorno lo sabría esto es muy frecuente casi el 30% casi el 30% no lo había dicho nunca jamás a nadie la madre se entera lo denuncia no siempre muchas veces piensa en el niño a veces sí a veces no pero con alguna frecuencia no lo hace por miedo por el que dirán los agresores son casi siempre familiares esto lo oigo mucho 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 los desconocidos y los familiares más o menos por ejemplo los de investigación 50-50 los efectos son siempre graves no de ninguna de las maneras por favor eso es un delito contra las víctimas el tener esa profecía tan destructiva los abusos se dan casi siempre con violencia física no casi nunca en torno al 10-12% lo muestra el agresor normalmente un desconocido los que sufren abusos acaban abusando ¿no? ¿quiénes son más víctimas? ¿las niñas o los niños? las niñas ¿no? si la víctima es una mujer la probabilidad de que cometa abusos es ínfima ínfima dicho de otra manera la mayor parte de los agresores de los de los víctimas varones no se convierten en agresores o sea primer concepto para entender esto es profesional la asimetría de edad puede ser también abuso si alguien si un menor se sirve de violencia de coerción de amenaza y luego hay otro concepto a añadir el de edad de consentimiento en Europa está clarísimo que la edad de consentimiento se tendría que unificar pero luego tiene que haber actividad sexual contacto ¿no? contactos de naturaleza sexual por ejemplo el exhibicionismo puede que no haya contacto o el bollirismo pues también puede ser una forma de abuso grave ¿no? o la explotación ¿no? o sea hay muchas formas de actividad bueno estos conceptos para ser un poquito más profesionales la frecuencia de los abusos son los casos que realmente ocurren que nunca sabremos cuantos y además cada día están cambiando si lo supiéramos hoy mañana ya habría cambiado la estadística ¿no? la incidencia son casos registrados por alguna administración la prevalencia son las investigaciones que se hacen con muestras representativas de la población y que supuestamente están mucho más cerca de la febroncia real bueno si yo resumiera los estudios internacionales podríamos decir que en occidente entre el 10 y 15% de la población de varones han sufrido abusos siendo menores de edad y en las mujeres en torno al 20-23 bueno entonces decíamos alta prevalencia y baja incidencia y ya está ¿no? ¿de qué depende? es que la incidencia depende de la conciencia social para hacer denuncias y del trabajo de los profesionales ¿no? bueno más aún sobre niñas pues porque la mayor parte de los agresores son varones pero la mayor parte de los agresores tienen preferencia por decir así heterosexual porque los púberes cumplen dos condiciones que solo ellos cumplen a la vez siguen siendo pequeños con lo cual es más fácil manejarlos engañarlos etcétera pero ya tienen empiezan a tener escenor de tipo erótico y luego la mayoría de los agresores pues son varones si hay un claro aumento de la incidencia porque hay mayor conciencia social y los profesionales también trabajan un poquito mejor nosotros le preguntamos cuántas veces habían sufrido abusos ¿no? fijaos casi la mitad de la población y este es un dato que a nivel internacional es muy similar pero en la infancia es mucho más difícil pararlos que conseguir que lo comuniquen los agresores son muy diferentes y los factores de riesgo muy diferentes y muy difícil de controlar ¿no? bueno uno de los factores frecuentes es el de la impulsividad es decir son muchos los bastante los agresores que saben de una otra forma que lo que están haciendo está mal pero finalmente se descontrolan y no y no lo hacen claro si pensamos que el hombre está muy necesitado muy necesitado muy necesitado ojo estamos haciendo una visión de la sexualidad masculina legitimando es que está muy necesitado pues ese concepto es muy negativo es un concepto animal de la sexualidad humana claro o en ese concepto machista nos sentimos obligados o se siente el varón obligado a tener mucha relación a ser un conquistador o se valora por los amigos mucho el hecho de haber tenido muchas parejas la promiscuidad o hay una desvalorización de las niñas o un sentimiento de propiedad bien de la mujer o bien de las hijas son mías o no sé qué hay un concepto muy amplio que favorece bueno es frecuente la falta de empatía hacia las víctimas a veces también son faltas de oportunidades no que se yo gente que está muy aislada a veces la falta de habilidades hay personas que es que no saben ligar con iguales o no saben ligar con adultos la falta de ética claro ya lo decía antes claro es que hay que trabajar muchísimo la ética sí porque claro tenemos que ayudar a la gente a que sepa que la sexualidad está en el reino de la libertad eso nos obliga a respetar la libertad del otro bueno la parafilia tiene que hay personas que solo se excitan y disfrutan con prepúberes es decir con niños o niñas pequeños eso es lo que es una parafilia hay muy pocos parafílicos que solo disfruten es decir la mayor parte de los que abusan no son parafílicos son personas que pueden tener relación con su mujer o con personas de su edad o no sé qué pero también con niños y luego claro hay mucha gente que por razones económicas pues vende todo vende a en fin o a la hija o a tal ¿qué estrategias usan los agresores? si hay una relación previa de conocimiento o confianza es casi seguro que el agresor va a ser de lo que se va a servir la de sorpresa muchas veces la confianza y la sorpresa para la víctima porque el agresor lo tiene todo planificado de las supuestas caricias afectivas los niños los niños normalmente notan ese cambio porque es muy significativo pero empiezan no sabiéndolo y cuando lo notan están ya involucrados en una situación difícil engaños de mil tipos sobre todo de regalos de cosas de dineros de premios recompensas si sobre todo si es posible responsabilizarles lo usan mucho amenazas verbales claro violencia física sobre todo ya dije 10-12% de la población nuestra muestra y así es un poco a nivel internacional y luego aprovechar la debilidad de las víctimas las personas con discapacidad todos los estudios dicen que sufren más abusos que las personas normalizadas claro los niños son vulnerables por ignorancia porque no los educamos bien claro tienen que dejar de ser ignorantes son más engañables están educados para la confianza y para que obedezcan al adulto los abusadores unos son más seductores y otros más agresores el secreto la implicación del menor la denuncia o no se hace o se hace mucho más tardía los deficientes bueno ¿cómo es posible que haya tan pocas denuncias? pues fíjese un número importante de abusos no se etiquetan o no se etiquetaban como tales un número importante no lo comunica nadie estamos en torno al 30% trabajo con la familia y uso mucho un eslogan menos alarma más eficacia casi se lo hago repetir menos alarma más eficacia y luego los profesionales los silencian los silencian es muy importante que todos los abusadores sean denunciados y condenados pero es aún más importante que un inocente no sea denunciado y condenado bueno argumentos para no denunciar bueno un primer argumento la ignorancia muy frecuente la ignorancia que es un abuso segundo la falta de saber cívico estamos en un país en los cuales muchas veces se saben las cosas y nadie bueno la atribución de costes el tiempo me llamarán tendré que ir a los juzgados la pérdida de clientes hay muchos profes uy voy a salir en la prensa no sé qué no sé cuál se van a enterar la mala reputación el miedo a las consecuencias los costes para el agresor esto también es frecuente va a perder la confianza no le vamos a poder ayudar ya no le puedo tratar la violación del secreto la pérdida de terapeuta el castigo excesivo o el efecto negativo de la cárcel es que van a ir va a salir peor va a ser etcétera es frecuente los costes han salido ahí los costes de la familia claro si no hay una solución para esa familia no podemos dejarla en la calle porque entonces se van a arrepentir todos de haber hecho los abusos de haber denunciado o reconocido los abusos la inadecuada ineficacia de los sistemas policiales o los sistemas judiciales es un deber legal es un deber de ética social debe prevalecer el derecho de las víctimas siempre pero yo creo que sí que es importante que los agresores sepan que las consecuencias de la agresión son también para ellos muy graves o sea que es un camino de autodestrucción hay que denunciar para que no vuelva a ocurrir para que no vuelva a ocurrir fijaos a mí me parece muy importante para favorecer la estima y el afrontamiento o sea es muy importante decirle mira no te va a volver a ocurrir esto ¿no? y uno te tiene que dar vergüenza denuncia segundo luego uso razones desde el punto de vista del agresor fijaos que el 60% de los agresores cometen su primera agresión siendo menores con lo cual la posibilidad de hacer un afrontamiento adecuado de la terapia etcétera es mucho mejor que en las cárceles de adultos podríamos coger a muchos la primera vez que lo hacen la primera vez que lo hacen y luego para que reciba ayuda claro un agresor que está tal y al final es que para que reciba ayuda es que un agresor yo creo que para recobrar su lugar social su dignidad debería de lo hacen los que hacen el proceso bien de reconocer que han hecho una barbaridad bueno quiero decir que tenemos que hacer una defensa no podemos abrir la puerta de la no denuncia porque razones para no denunciar sobre todo privada no va a ver la tira ¿qué podríamos hacer para mejorar la detección? la primera medida que luego hablaré de ella haciendo prevención familiar y escolar cuéntalo te creeremos no te volverá a pasar te protegeremos estaremos a tu lado o sea sabemos en lo que consiste ayudarás a otro fijaos lo que se trata es de intentar conseguir que sean las víctimas las primeras que nos echen una mano social para parar este problema entonces no lo guardes segundo la prevención preparando al amigo es la importancia de lo que os decía antes y a la madre para esa comunicación que luego guardan en secreto los problemas serios en la infancia siempre dan la cara es decir atento a los cambios bruscos aumento la atención y la observación creo situaciones de clima de confianza y en las cuales le hago preguntas incluso podemos llegar a lo que yo llamo a veces preguntas en bandeja que es hay alguien fijaos que no pronuncio la palabra abuso hay alguien que te hace daño que te hace algo pero hay una fundamental que no pregunta que tiene que ver con todos los tipos de maltrato también con el abuso fijaos que yo busco una pregunta más abierta y son preguntas del tipo ¿alguien te ha hecho o te está haciendo daño? ¿alguien? ¿alguien? especial cuidado en no perseguir la sexualidad en establecer relaciones que no estén confirmadas entre otras cosas porque ahora tenemos un problema y es que por sexualidad virtual los niños ven muchas cosas de adultos y entonces claro tienen precocidad este por ejemplo es el más peor indicador un niño que agrede a otros sexualmente en la escuela con alguna frecuencia transfieren esos otros niños la seducción de otras personas menores o adultas la tendencia a promiscuidad con otros los conocimientos muy precoces vamos a la prevención los programas que aquí llamo clásicos son los de los 70 80, 90 y también de principios de siglo en el mundo anglosajón que se proponen pues que los niños sean menos vulnerables a los abusos y entonces trabajan con los niños los focalizan no intervienen con los padres ni en la sociedad donde los aplican en la escuela y como un programa hay cosas que no acaban de funcionar bien y una de ellas es claro yo no lo llaman sexofobia porque es que a veces a veces se acaban persiguiendo con indicadores sexuales lo que no lo que no debería preocupar el miedo al contacto físico como decía antes pero si hablamos de la sexualidad solo con los peligros pues al final podemos provocar ansiedad y preocupación y luego a veces interpretaciones erróneas claro nosotros nunca trabajamos solo con los niños siempre con los padres con los educadores con los profesionales también con los menores y nuestra realidad son programas comunitarias siempre lo hacemos en el contexto de la educación sexual deben estar esto significa deben estar ya programados en el proyecto educativo del centro en el proyecto curricular y en las programaciones es decir forman parte del currículum habitual a los clientes es decir a los niños y a las niñas sobre todo a los niños en este caso a los padres y a las madres sobre todo a los padres en este caso a los educadores y educadoras sobre todo a los educadores les tratamos no solo como personas que pueden tener algún problema como víctimas tenerlo sino a alguna fantasía o algún riesgo de ser agresores y luego a los agresores aquí he hablado mucho de agresores abusadores pero con los niños y las víctimas conviene hablar mucho más de personas que necesitan ayuda hay que tener cuidado con el vocabulario porque muchas veces la víctima tiene una relación de ambivalencia he recogido aquí las cosas que todo el mundo debe hacer de entrada en el caso de problemas entonces fijaos lo primero hay que creer al menor lo que está mal es posible como nos lo he dicho antes estás seguro de lo que dices me parece increíble no me lo creo mantener lo más posible el autocontrol y la serenidad hay un concepto técnico que se llama hay que tener empatía de congruencia emocional en situación de empatía pero no tengo que sentir lo mismo que la víctima como profesional gritar amenazar hacer gestos sobre dimensión a los sentimientos ansiedad en algún momento hay que decirle que no es culpable el culpable es el que salía tú eres un menor no has hecho nada mal y si no decir bueno te vamos a poner en buenas manos si uno no está capacitado para eso vas a estar protegido eso es muy importante y lo contrario es un asunto muy feo no sé cómo actuar es muy peligroso que es decirle algo así es una especie de verdad pero talismán decirle mira a partir de ahora es verdad lo que te ha pasado y repito lo que me haya dicho la palabra ni lo exagero ni lo disminuyo cuando es un familiar el más prioritario que no vuelva a suceder los agresores si son familiares no les puedo poner en alerta antes de que actúen porque entonces van a restablecer el silencio se van a volver atrás claro errores mandar la casa con el agresor decirle que ya pensaré por lo que haré o no hacer nada por eso por ejemplo también es muy importante escoger el testimonio y hacer gestos también rituales venga dame la mano vamos a ir adelante no nos vamos a fallar venga prométeme bueno si no han pasado 72 horas también saberlo esto ya no hablo del tema de la familia sea donde sea hay que tratar el tema con un caso urgente de urgencia sanitaria y de urgencia forense porque puede haber muchas pruebas todavía igual el proceso de la denuncia cualquier profesor bueno si nadie lo quiere hacerlo ahora cualquiera y tiene la obligación lo que hemos podido hemos visto espero que os animéis a trabajar en este tema darle siempre un enfoque positivo no le digamos a la infancia que el mundo es terrible porque no lo es y tenemos la obligación de hacerle a la infancia un mundo benévolo y bueno y una de las formas es evitar también estas cosas bueno gracias